Ahí va, ahí va, ahí va A José María hoy le han regalado Un coche pepino se conduce sin la mano Tiene lucecitas y sonidos cósmicos Una voz robótica parece que es de Badajoz José María Chacho, soy el coche que te está hablando Me llamo Kit, Kit, el coche fantástico Me han diseñado y tuneado especialmente pa' ti En Calzadilla de los Barlos, provincia de Badajoz Pero mi Josema es un enamorado Un enamorado de los coches del pasado Pero mi Josema es un enamorado Un enamorado de los coches del pasado Mi Josema es un enamorado de los coches del pasado Mi Josema es un enamorado de los coches del pasado Un hombre cortito, sencillo y descuadrado Mi Josema es un enamorado de los coches del pasado La niña, la niña El padre José Martínez, José Martínez, José Martínez Una perrazona, tres o cuatro matrimonios Era una doctora de que sabías solo tú Eje por la noche José Martínez Quir, 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 la gente hace espuma Quir, 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 un culo de goma Quir, 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 tres coales de pluma Quir, 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 cada igual de bra Y es que Maridí es una enamorada Una enamorada de cualquier mariconada Y es que Maridí es una enamorada Una enamorada de cualquier mariconada Muchísimas gracias Ha 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 Gracias.